Campeche fue la entidad con menos remesas recibidas en el país durante el primer trimestre del año. Reveló un estudio publicado por la organización México ¿Cómo vamos? De acuerdo con el informe, de enero a marzo Campeche recibió solo 34 millones de dólares provenientes del extranjero y dirigidos a familias de migrantes, siendo Tlaxcala y Baja California los otros dos estados con montos más bajos en remesas. En contraste, Jalisco fue la entidad con la mayor recepción de remesas durante los primeros tres meses de 2022 con 1.218 millones de dólares, seguido de Michoacán y Guanajuato con 1.172 y 1.046 millones de dólares respectivamente. De acuerdo con la organización, con base en datos del Banco de México, las remesas enviadas a México en el primer trimestre del año registraron un incremento anual de 18%, sumando un total de 12.521 millones de dólares. Mientras tanto, los vecinos estados de Yucatán y Quintana Roo ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente con la menor cantidad de remesas, representando así el poco flujo de envíos del extranjero que existe en la península. Cabe mencionar que de acuerdo con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Estudio Económico para México arrojó que las remesas y la vacunación han sido factores concluyentes para el crecimiento de la economía nacional, pues estimulan el consumo. Informado para Noti13, Eliud Beauchant.